Impulso Joven. Because Youth Matter. Edición 2023. Jóvenes de todo el continente buscan tener un impacto social positivo en sus comunidades. Hoy, celebramos su dedicación y pasión por crear un impacto social positivo. Agradecemos a las más de 900 propuestas presentadas por su arduo trabajo y compromiso con el cambio social. Y ahora, el momento que hemos estado esperando. Es un honor revelar los nombres de los proyectos seleccionados. Eje temático. Reducción de las desigualdades. Promoción de la inclusión social y la diversidad. Eco Pure. Cápsula de filtro cerámico para purificar el agua. José Abraham Puma Naula. Ecuador. Proyecto Urupagua. La Ruta de los Conucos. Rita Fereira. Venezuela. Fondown. Nilan y Gabriela Ramos Castaneda. Perú. Formación lingüística de portugués para inmigrantes en el sur de Brasil. Carlin Marachín Silveira. Brasil. Afrorica Slab. Gabriela dos Santos Ferreira. Brasil. La Poliludoteca Menstrual Itinerante. Paola Andrea de la Concepción. Cantero Fuentes. Nicaragua. Odontomóvil. José Ignacio Tagleosa. Chile. Los proyectos seleccionados a ser impulsados en la categoría Acción Climática y Sostenibilidad son Plantú. Convertimos la basura en vida. Estefany Vizcaíno Barrera. Colombia. Protiva Bioinx. Esteban Silva. Argentina. Earth Love. Conectando el campo. Ángeles Marcial Mejía. México. Sumay. Revalorización de la saponina de Quínoa. María Laura Pinedo Marás. Bolivia. Guairahuat. Vientos de esperanza. Energía sostenible para un futuro mejor. Diego Freddy. Retamoso Guaymañaupa. Perú. Fénix. Tomás Leónel Machuca. Argentina. Artesanos del agua. Sebastián Jiménez Pinzón. Colombia. Copa Rosa. Salud femenina y cuidado del ambiente. Leticia Carolina Barrera. Guatemala. Conocimos también inspiradores proyectos que abordaron salud mental y bienestar. Los distinguidos en este eje temático son 4WIN. Plataforma de asistencia psicológica gratuita para mujeres en Ecuador. Juntas por ellas. Doménica Covo Flandoli. Ecuador. Leyendo mis emociones. Educación emocional para niños migrantes en la frontera México-Estados Unidos. Alejandra Morales Torres. México. Negrex. Maricón y qué. Experiencias afrodisidentes en el oriente de Cali. Kevin David Soto Camilo. Colombia. La enfermedad de la que nadie habla en el pueblo. Erika Cuevas Hernández. México. Clínicas móviles Humanos 3D. Sara Gutiérrez. Colombia. Gracias por su contribución invaluable a nuestras comunidades. La sociedad que tengamos será la que seamos capaces de construir. La sociedad que tengamos será la que seamos capaces de construir. La sociedad que tengamos será la que seamos capaces de construir. La sociedad que tengamos será la que seamos capaces de construir.